¿Qué es el pueblo de Costa Rica? Ellos tienen una potestad de ver quién está ahí y quién no. ¿Me entiendes? Ya hay un precedente hace años atrás donde inclusive los diputados no dejan poner un cuadro, ¿verdad? ¿Qué te molesta? ¿Te molesta, güey? Ok, ahí me entienden. Y lo peor del asunto es que venga Carlos Alvarado también. El otro corrupto que tenemos aquí en Costa Rica, el que nos está gobernando punta de lapicero, nos está gobernando punta de decreto, porque esto es una dictadura, esto no es democracia. ¿Y los gobiernos de los que quieras abandonar o no es una dictadura? Pues, bueno, aquí vamos a mantenernos hasta que venga don Luis Guillermo Solís. Si tiene pantalones. Si va a venir a las 10 de la noche, viene a las 10 de la noche. Mire, esto es lo mismo que hizo Sobrado el día de la reelección de él. La pasó, era a las 10 de la mañana, la pasó a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque le da miedo que el pueblo, que el pueblo les esté encarando, que el pueblo les repudie. Porque nosotros, nosotros, el pueblo, el pueblo estamos hartos totalmente, estamos hartos, estamos al punto del desquicio. Miren, cerraron el FUNAVE, 198 mil becas se fueron al carajo. Y sin embargo, este tipo fue a dar una conferencia a Perú, Luis Guillermo Solís, una conferencia de transparencia de corrupción, cuando es el peor corrupto de todos los tiempos de Costa Rica, cuando se robó, se robó lo que se han robado presidentes en más de 24 años, en más de 24 años de administraciones, este se robó todo en 4 años. Y por la misma parte va también el compinchote, Carlos Alvarado, ¿verdad? ¿Usted le han pedido algo, perdón, usted le han pedido algo a doña Emilia Navas? A doña Emilia Navas, a doña Emilia Navas le pedí que por favor, las pruebas que puse de fraude electoral, de chorreo votos, el año pasado, el año pasado, en el 2018, démelas a Garry, me las mandó nada más por falsificación de firmas. Eso está vendida, todo el día. Yo, doña Emilia Navas, si yo veo que aquí sale, en Perrera, Luis Guillermo Solís, así como recogieron a Miguel Ángel Rodríguez, y así como recogieron a Calderón, por menos cosas, oiga, por menos cosas, por menos chorizo, si lo saca de aquí, el primero de mayo, lo aplaudimos, o si lo saca de aquí, hoy mismo, o si lo saca de aquí, hoy mismo. ¿Por qué? Porque es un corrupto, es un ladrón. Y no es cómplice del sistema. Y si no, ¿para qué van a poner un cuadro de este tipo aquí, que no se merece estar ahí, pues, en el Salón de la Fama, de los Brick Brothers, ¿verdad?, esenciales de Costa Rica, que ahí no deberían de haber muchos ahí, pero esos por lo menos se merecen estar ahí. ¿Ustedes van a venir el primero de mayo? ¿Y de fuera niñas, claro? El primero de mayo se manifiesta también en los sindicatos, nos vamos a unir a ellos también. Esto es un movimiento cívico en los lados. Vayan a su país a hacer bulla. Y, este, no es justa. Aquí no vengan a ser feos. Yo estoy haciendo un montón de nicas en los buses, malcriados, todos son unos sucios, ¿no? La gente maleducada. Mire, la peor cosa que le fue a pasar a un costarricense es que ya perdimos la palabra pura vida. Y ya no somos la Suiza centroamericana. Ya en este momento nos gobiernan a punta de lapicero y a decreto presidencial. Ni que fuéramos mulas. Somos seres humanos y somos habitantes de un país. Y eso tiene que ser respetado. Porque por la gente que acá estamos. Somos democracia. Y ellos fueron electos por esa democracia. Que Sobrado agarró y manipuló. Aunque diga que no y aunque diga que nos vemos como cucarachas desde el sexto piso. No me importa. Él tiene que dar la cara. Él tiene que decir qué fue lo que él hizo en las elecciones pasadas. No soy homofóbico. No soy xenofóbico. No soy nada de lo que ustedes simple y sencillamente soy un tico más que está defendiendo los derechos junto con todos estos ticos que están aquí presentes. Y pero que tiene más gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.